Menos de 10 días es lo que resta para pagar la cuarta cuota al pago de contribuciones de bienes raíces 2023. Este impuesto es un ingreso importante para los municipios de Chile, en particular a través del Fondo Común Municipal, ya que este impuesto territorial está destinado en su totalidad a las municipalidades y de manera directa. De hecho, en cifras nacionales, este impuesto representa un 58% de la recaudación total de este Fondo Común Municipal, muy por encima de los permisos de circulación, de las patentes comerciales, por nombrar algunos ingresos de los municipios. El revalúo del SII, realizado en 2022, arrojó que el 76,8% de las propiedades habitacionales se encuentran exentas de este pago. Pago que genera polémica por su forma de cobrar. Ya que las contribuciones son un impuesto regresivo, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no atienden a los ingresos del propietario de una vivienda, sino al avalúo fiscal del inmueble, lo cual afecta directamente el bolsillo de familias, que en ocasiones, por ejemplo, tienen una vivienda de 3.500 UEFI que ha sido obtenida con un crédito hipotecario. De hecho, los inmuebles que en la actualidad parten de un valor comercial de aproximadamente 80 millones de pesos ya están afectas a contribuciones. A través de los medios digitales, se puede revisar si uno debe realizar este importante pago o si está exento del mismo. Igualmente, pueden usar la plataforma de la Tesorería General de la República para realizar el pago o de manera presencial en las oficinas de la TGR o en cualquier sucursal bancaria.